El monstruo El monstruo Cada vez te sientes que todo es mejor y mejor Precioso, 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 bello niño Y luego estaré triste al ver que tú partes Es un largo caminar El sendero que andar Si es un largo caminar Grita un largo a la vida Y al cruzar la calle Tener bien La vida pasa mientras tú te pasas haciendo planes Precioso, 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 bello niño Precioso, 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 bello niño Antes de ir a dormir Ni una corta oración Cada vez tú sientes que todo es mejor y mejor Precioso, 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 bello niño Querido, querido, querido Querido yo Buenas noches ya Buenas noches Hasta mañana Hasta mañana Verme bien Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches